Manifestantes de la tenencia de Jesús del Monte rodearon al director de gobierno municipal, Pedro Vázquez, mientras caminaba hacia Palacio Municipal, y entre empujones lo hicieron caer al suelo de la calle Allende, en el Centro Histórico. Órale, usted fue quien dijo que golpearon a las mujeres, posiferaban mientras entre hombres y mujeres lo jaloneaban. El hecho ocurrió en medio de los reclamos de los residentes de la tenencia, para que se proteja el manantial El Mastranto, y el cierre al paso de las calles Rayón y Galeana. ¡ Mysterio行 . ¡Señora, no golpeen! ¡Fueron Podón! Con imágenes de Fátima Alfaro e información de Melisa Pérez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.